I'm a cronics, I know I saw her put the purse in my cronics She skips in my eyes when I'm back like the old man She's tonight if you don't cry, god damn Hoy estoy que me lo de todos, estoy contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás Toma tu esa chapa vida, no te me preocupes